El día de ayer, en la jurisdicción de la Comisaría Cuarta, alrededor de las 15.30 horas, en la calle Nelomagni, casi intersección con 8 de noviembre, se situó una colisión seguida de vuelco, en la cual, femenino, mayor de edad, se encontraba, bueno, conduciendo, descendiendo, perdió el control del vehículo, lo que provocó que impactara con otro vehículo que se encontraba estacionado, y a la vez con uno que venía subiendo por la calle Nelomagni y provocando este vuelco. La mujer aquejentaba dolores en el cuerpo, en las extremidades, lo cual se solicitó los servicios de emergencia y fue trasladada al hospital regional y también fue asesorada al resto de las personas con respecto a lo que debía hacer en los seguros. El hecho solamente involucró a esta femenina, ¿no había otra persona en el vehículo que se impactó? Por el momento, solamente este femenino, sí, había versiones de que había otra persona, pero solamente el femenino fue trasladado, quien se encontraba dentro del vehículo. Ayer también otra intervención por accidente, cuéntanos de qué se trató. Así es, en jurisdicción de la Comisaría Primera, alrededor de las 18.10 horas, en la calle Antonio Romero, más precisamente justo frente a la comisaría, se suscitó que había ingresado un vehículo en contramano por la calle Antonio Romero, con signos de haber colisionado. A su vez, colisionó otro vehículo estacionado sobre la misma arteria, solicitando a los mismos vecinos la presencia del personal policial, que ya también se había exteriorizado. venían siguiéndose porque habían tenido este inconveniente, había esta colisión. Esta persona, este joven, no había detenido su marcha para poder intercambiar datos, a lo cual esta otra persona lo siguió y, bueno, suscitó este hecho justo frente a la comisaría. A posterior, este otro masculino empieza a buscar un elemento, a lo cual el personal policial lo denota, y este joven masculino había tomado el celular, así que, por el momento, este hombre fue demorado y caratulado en flagrancia por hurto frente a la comisaría, debido a que era el celular de otro masculino mayor de él que venía detrás de quien había sufrido el accidente. Además de los daños materiales, ¿algún tipo de lesionado en este incidente? No, sin lesionados, en este caso tampoco, o sea, fue material solamente las pérdidas, nada más, con respecto a las personas, no agregentaba ningún dolor ni lesión alguna. Para finalizar, esta última intervención que también estuvo vinculada a un accidente. Así es, en jurisdicción de la comisaría segunda, alrededor de las 21.50 horas, en la intersección de Perón y Torelli, también. Un choque en el cual no hubo lesionados, con la diferencia que tuvo que intervenir personal de tránsito, dado que una de las conductoras, mayor edad, no poseía la esencia de conducir, a lo cual se elaboró el acta y, asimismo, se hizo el secuestro del vehículo hacia el predio municipal. Gracias. 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 Gracias.